¿Cuándo le detectan esta enfermedad? La artritis reumatoide degenerativa, pues hace como casi cuarenta y tantos o treinta y tantos años. Y bueno, al principio pues estás joven y pues todo es fácil, ¿no? Viene la medicina, el homeópata, el este, el psicólogo, la gente dice, ah, yo te arreglo porque te hago las energías y todo arregla cuando estás joven. Pero ya cuando empiezo a estar más, más bejarano, como estoy yo, y ya empiezo a estar en una edad bejarana, pues dices, ay nanita, no se me quita tan fácil como antes, ¿no? Entonces, este, o sea que tener más paciencia, buscar más médicos. Se me juntó y ahora ya, y ahora en estos años, que por eso tuve que dejar el teatro, fue que me entró una parestesia. Y la parestesia es el endormecimiento y entumecimiento de las piernas, los pies, los brazos, las manos. Entonces, y tienes ese entumecimiento como cuando a alguien se le duerme un brazo, ¿no? Y te despiertas y dices, ay, no puedo mover el brazo, ay, así. Bueno, es como lo mismo, como parecido, pero eso se te queda toda la vida. Y además, sientes el hormigueo que cuando se va a despertar tu brazo, haz de cuenta que se durmió y va a despertar. Sientes el hormigueo, pero el hormigueo es forever and ever y forever. Esta condición la ha obligado a ser dependiente de otras personas, pero ni eso ha doblegado su espíritu. Que te tiren la cama y no te puedas levantar, y que tienes que esperarte a que vengan y te bajen de la cama, te lleven al baño, te regresen, te den de comer en la boca. Todas esas cosas que pasa un enfermo, realmente enfermo. Entonces hablo del dolor que sufrimos, porque hay dolores muy fuertes. Está perri esto, tener que... Y más por lo que uno va pasando, porque uno tiene que ir aceptando, no aceptando, como resignándote a lo que está pasando. Entonces sí es duro el cambio e ir aprendiendo cómo dominarte a no vivir en una tragedia. Duró un tiempo en que yo me peleaba mucho conmigo. Estaba yo muy enojada, muy enojada, muy rabiosa. Y hasta el día que entendí que no puedo pelearme con nadie, ni conmigo misma. Tengo que darme fuerza. Tengo que darme valor para poder vencer todo lo que venga. Hasta lo más difícil. Nadie quiere estar, pues, que lo saquen a mitad de la carrera, que te dejen en la banca. Nadie quiere que eso le pase en la vida. Porque entonces sí te quedas sin respirar. Cuando te sacan de la vida que siempre has tenido, te dejan sin respirar, sin saber qué hacer. Pero, les digo, es una lucha, no puedo decir lucha, pero es algo que uno tiene que forjarse dentro de uno, en el corazón, en el espíritu, llenarse de fuerza para que todo funcione mejor. Y aunque no fue fácil aceptar su nueva condición, hubo un momento en que Rosita decidió abrazar su enfermedad y darle un nuevo sentido. Me ponía loca, enojada. Más cuando venía el dolor, ya cada vez ya voy dominando más el que ya no haya tanto dolor. Entonces, todo eso es padre, ¿no? Porque ya no me siento tan angustiada, ¿no? En cualquier momento va a venir el dolor, no. Cuando fue esa etapa, como tú dices, que yo todavía estaba llena de ira, llena de coraje, porque estaba enferma, en el momento que lo calmé, en el momento que entendí que esto no era un castigo, de que no era, no era un mal. Tenía que tomarlo como un bien. Porque para, ¿para qué servía que yo estuviera enferma? Entonces, me pregunté, ¿para qué? Y de pronto me empecé a dar cuenta de todo lo que estaba yo aprendiendo al estar así. Y no es fácil porque, pues, los amigos y todos no pueden estar contigo todo el tiempo. Y uno vive una soledad, una soledad interna que te da la enfermedad. Esa es la verdad. Yo sentí que muchas cosas cambié. El orgullo, la desesperación, empecé a aprender la paciencia, a sentir más, ¿cómo te diré?, más humanidad, más amor a los demás. Todo eso me ha empezado a nacer en mi corazón. Esta conferencia, conferencia que le pusimos, me duele, pero me río. O buscando, buscando el sentido de la vida. Pues sí, porque a mí luego me duele. Me he tenido momentos de tragedia, horribles, dolores espantosos, que grito, lloro, lo que tú quieras. Pero, pero bueno, ya trato de tomar cordura, tranquilizarme, se baja todo y luego ya me río. Aunque luego lloro también, ¿no? Pero, pero todo eso me ha llevado a dónde, a encontrarle cómo darle un sentido a mi vida. En una siguiente entrega, Rosita Pelayo transforma su sufrimiento en ayuda para otros. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí, en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!